Vamos a comprar casi toda la tienda para darle a los niños. Vamos a ser felices a muchos niños. Oigan, sí son un montón, ¿eh? ¿Quién quiere muñecas? ¿Qué hago? Les vamos a dar un juguete. ¿Pelota? ¿Pelota? ¿Quién quiere pelota? ¡Échame dos muñecas! A ver, aquí está para la otra niña. Son tres. Amigos, la verdad, se siente muy bonito estarle repartiendo a todos los niños juguetes porque cambiarles el día, el día, amigos. Con un juguete puedes cambiarle el día a una persona. ¿Hay de qué? ¡Bendiciones! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Yo soy Jordi. Yo soy Karen. Yo soy Angel. Yo soy Brian. Yo soy el Papa. Yo soy la mamá. Yo soy An. Y juntos somos la familia migraria. Y hoy queremos que nos acompañen a darles su Santa Claus o Reyes Magos. Si se me va a ocurrir es porque son las seis de la mañana. Apenas ven iniciando el día. Exacto. Porque hoy vamos a darle sus Reyes Magos o su Santa Claus a todos esos niños en donde a veces es muy difícil que pueda llegar. Así que hoy se nos ocurrió eso y queremos que nos acompañen. Así que acompáñennos a esta nueva aventura. Comenten qué más quieren que hagamos, ¿no? Porque dicen suscríbanse. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Y comentar. Y comentar. Y comentar. Sí, comentenos aquí qué parte del video es la que más les gusta y acompáñennos a verlo. Acompáñennos a comprar los juguetes. ¡Sí! Miren amigos, el disfraz de Joan. ¡Ahora! Pues es un dinosaurio, güey. ¿Cómo va a hablar? Pues este de Reyes, ¿no? De Reyes y de Santa. Vamos a ver los de niños. Jordi, ya, por favor. Amigos, Karen me maltrata. Oye, si estaba a punto de darte un beso, ¿ese es maltrato? Sí. A Jordi le gustaba jugar con los muñecos y ya después tener el pie. ¿Qué, Bray? ¿Qué ibas a decir? Que yo tenía una moto igual, así con un personaje. Estaba morrillo. O sea, entonces eso fue hace 80 años. Hace como 18 años. ¡Ay, cabrón! Ahí está dando ha sido el chabelo. Y en estos momentos vamos a elegir juguetes para niños. Así que no sé muy bien los gustos que tengan los niños. Jordi, tú estás aquí para ayudarme. Ok, yo quiero una Barbie para desnudarla. Ah, necesito. Jordi, ¿cuáles son los juguetes que a ti te gustan? A mí me gusta... Para regalárselos a los niños, no para ti. Ah, ok, ok. Entonces nada, porque yo soy envidioso. Jordi. A ver. Ya debes de ponerte serio. Unos Transformers, yo creo que estaría bien para los nenes. ¿O estos? ¿O cuál, Karen? ¿Te gustan estos? ¿Te gusta este? ¿Tú tienes juguetes de estos? No sé. Sí, tenía muñecos de los mustys. ¿No te acuerdas? Sí. Con su humor. O sea que sí jugabas a las Barbies, Jordi. Sí. Creí que estabas jugando. Mira, ¿cuáles? ¿Esos qué son? A ver, ¿pero qué es? Son este de... De combate, de pelea. ¡Oh! Jordi, ¿este juguete viene con shampoo? Sí, porque lo tienes que bañar. Se lo pusieron de regalo. Mira, viene de regalo, creo, ¿eh? ¡Habla, habla, 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 habla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no, yo! Seguridad, por favor, vengan a llevar sus penillos. Te van a llevar a ti, ma, por no controlar a tu escuincle. Hijo, por favor. ¿Cuántos llevas? ¿Qué es esto? Yo nomás uno ahorita, el mío. ¿Qué es eso? Esto es para burroja, ¿no? ¿Qué pedo? Es un lanzacohetes. Los juguetes de ahora son muy raros. Brian, ¿qué es esto? Es la novia de Mike Wazowski. Este es como juguetes como para morras grandes, pero ya como grandes, güey. Lo mismo pensé. No escogí muchos para que sean pelosas, otras cosas, pues. Vamos a ser felices a muchos niños. ¿Qué, qué es? No trae, era, o ya no sé si era... Ese era el Bud Lightyear. Mira. Es la invitación. Sí es. Pero es que este, pero ve cómo se ve su trato. Sí, es el de la nueva. Este ya no se ve chido. Primero aquí se ve delgado. Y no está así. No, y aparte de la cara ya se ve. ¿Por qué es de la última película? ¿A ver, pasó de la última película? Sí, se puso a dieta, dijeron los productores que lo pusieron a dieta al boss. Ok. Mira. Por salud. Sí, viene con shampoo. Sí, es lo que le dije a yo. Que lo tienes que lavar cada tercer día. A ver, cabecita. Cabecita, cabecita. Quítate la gorra. Vuelta, vuelta. Vámonos, Karen. Ay, este es de fierro. Joan y Jordi. Tienen que elegir juguetes, no jugar con ellos. Ah, ok. Ahorita vamos a escoger unos carritos, amigos. Tenemos una colección muy extensa, la verdad. Mira, les voy a poner la gorra. Y como cuántos carritos tendremos, Pa? 599. Ahorita lo vamos a sumar a 600 ya para cerrar con broche de oro este año. Y pues escoger unos carritos que nos gusten y llevarlos a la vida real, ¿no, jefe? Si lo tienes en la mente, lo tienes en las manos. Estamos hablando de los juguetes que estamos escogiendo. Ajá, por eso. Oye, Pa, ¿me compras un carrito? Pues ahorita vamos a escoger una. Esto es una gelatina, ¿no? No. ¿Sí? ¿Un carro gelatina? Sí. ¿Un carro avión? Ah, no es un avión. Ah, no, es un avión. Sí, sí. Nos vamos a llevar este que es el carro araño. Ya vamos acá. A ver si va a ver. Ya, como ves. Pero es que no van a caber. No van a llevar. Vamos a hacer unas 10. No, vámonos. Porque si no, no van a caber. A ver, la voy a probar. No, y a la primera, Pa. No, m***o. No, está como muy chiquita, ¿no? No, ya no sale, Karen. Me atoré. Esa no. Me atoré. ¿Ya nos vamos? No, vamos a comprar más cosas, Karen. Vamos a comprar casi toda la tienda para darle a los niños. Miren, amigos, la niña que está ahí es Karen de chiquita. Mira, Jordi. Miren sus ojos de color. Quiero llevarme la casita. ¿Sabes? Esto me recuerda a una casita que yo tenía cuando estaba chiquita. Y me trae muy buenos recuerdos. Me encantaba. Entonces, sí fuiste privilegiada, ¿no? Ahí no le sorteo. Karen no sufrió. Pero mira cuántas cosas trae aquí. A ver, ¿qué trae? ¿Qué trae? Ah, aquí dice. Trae hasta un novio. Oye, ¿pero qué tiene el chavo? Tiene vitíligo. No, sí, literal, sí. Vea, aquí kitchen. Ya lo traduzco todo. Cocina. Cuarto de no sé qué. Ah, cuarto de baño. Living room room. Cuarto, pues tu cuarto, ¿no? Closet. Bedroom no es cuarto. Ah, pues aquí viene traducido. Excuse me. Creo que hasta tiene elevador, ¿no? Sí. Es que es de cuatro pisos para que no te canses. Me la quiero llevar. Ok. ¿Para la playa? ¿Qué? Es que luego vamos y no tenemos nada que hacer. Ah, mire, estos son para entrenar. A ver, vas. Vas, vas, vas. Pégale, pégale, Bray. Vamos, vamos, vamos. No, mamá. Ya te hubieran noqueado, güey. No, ahora sí real. Pero pégale, Bray. Sí duele. Eso no fue un huevo. ¿Sí? Eso no estaba esperado. Termina mal, amigos. No, huevo, vale. ¿Quién sigue? Jordi. Otra, pero bien. Bien, bien, bien. Y mientras estos niños estaban jugando, mis papás ya eligieron balones. ¿Cuántos balones son? Uno, dos, tres, un montón. Yo voy a comprar a tus hermanitas este, mira, para que se entretengan un ratito, ¿va? Bueno, no, también. Ya, ¿son los únicos balones que se van a llevar? Pues sí, ya llevamos estos y aquellos. ¿Y estos, no? Sí, pero acá hay otro carrito. ¿Traemos tres carritos? Cuatro, Karen. ¿Cuál, papá? ¿Cuál otro? No, no, ahí está el otro, pero está vacío. No, Karen, tú dijiste, ¿cuántos carros hay? Cuatro. Ahí está. ¿Cuántos carritos traemos llenos? Tres. Ah, llenos, tres. A ver, Jordi, ten agarrar esta. Ok. Pero bien arriba. Ok. Ahí ya cuando pases lo del trámite comercial que me marcas. Ay, no, pues así hasta yo, a ver. Yo no jaleé sin lado. A ver. Ahí va. Ah, ahí va. No, 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 no. Así como. Ah, va. Venga, cargamos a Brydie que la cargue. Va, va. Ahí va. Vas, Ángel. No. Como el niño patrulla. Como el niño patrulla. ¿Qué te pasó, Jordi? A la mierda. Ay, pero querías andar jugando cabecita. Ah, no, presidente. Ahí se me arde. ¿Sí tienes una bola? No, no sé. A ver, ¿dónde es? Sí se me hinchó como que aquí está. Es que no, m***. Me hiciste así, güey. Y a ver, como que estábamos jugando. Y que le brinca, como que se agachó y que le brinca aquí. ¿Sí, güey? Sí. No tiene casco, no, así. No le duele. Vámonos. ¿Qué pedo, Brydie? ¿Tú nada más haces unas cosas? Es que no alcancé a escoger otra cosa, carnal. Ay. Ahí llevan Reyes, Santa Claus y qué más. Vámonos, vámonos. Ahí llevan hasta lo de esa candelaria, ¿no, jefe? ¿Cómo se dice? El niño. Aquí ya llevan hasta lo de la rosca, de cuando te sale el niñito. Ahorita, a ver, vamos a ver cuánto es y les decimos, amigos. ¿Qué pasó, jefe? ¿Dónde estamos? Estamos formados en la vida para pagarlos. Pero aquí regalan las cosas, ¿o cómo? A ver, acerquen los balones. Aquí la entrada, ahí. A ver, pa, acerquen los balones. ¿Qué me grabas? No me toques, soy famosa. La puta de que tienes que tener las manos atrás y cuando sientas el contacto en el pecho. O sea, si el Brydie se cisca, ya va yo. Mira, a ver, hay que hacer el ejemplo. Tú te ciscas. Ahí ya perdió. Hasta que le toque el pecho, él tiene que accionar. Ahí va. Y ese juego tan... Lo inventamos. Lo inventamos. El juego más p*** del mundo. ¿Ya lo patentaron? No, m***. Voy a alcanzar la rara. Otra vez, otra vez. Va, Brydie. Anda, la tienes que agarrar. Si se te cae, pierdes. ¿Va? Mira, un ejemplo. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Viste? Si nos van a atender, vamos a equipar los balones. Ya ni pasamos por tus reyes, jefe. También en la zona de alcohol. Ya no tomo. A ver, amigos, seguimos con lo de los chicles. A ver, según dice Karen que los pongamos aquí. Y luego... Coloque el artículo en el área de embolsado. ¿Dónde es eso? Ah, mira, ahí dice paso uno. Ponlo allá. Vean, amigos, aquí se meten las monedas y acá se mete el dinero. El total es 20 pesos. ¿Se aceptó el de 20? Sí. Es 21. Y ponle un peso. Bueno, dos. Ya tienes todo. Es mucha tecnología, ¿eh? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Esto me gusta mucho, ¿eh? Solamente había ido a Estados Unidos a una tienda en la que cobraba así. Pero aquí no sabíamos. Amigos, pero es más fácil robarse los chicles que pagarlos. Es un procedimiento más corto y eficaz. Ratero. Joan, no les estés dando ideas. No nos aconsejes a la gente. Miren, ya separamos los balones blanco con rojo, amarillo con negro, naranja con negro, azul con blanco, rojo con negro y naranja. Amigos, vamos a volver a intentar eso de cobrarnos nosotros solos, pero ahora con más productos para ver cómo es lo que, cómo funciona o qué onda. Para ver si sí aprendimos bien. A ver, Jordi ya trae los productos que nos vamos a cobrar. Buenas tardes, joven. ¿Nada más va a ser eso? Sí. A ver, preste para acá, joven. Sí. Yo no tengo dinero para pagar. Amigos, vean el total. 91 pesos. ¿Y luego qué pagas? Tienes que dejar las tres cosas ahí que pases. Que estén en la báscula. Que estén como en la báscula. No sé cómo se mide o qué onda. A ver, ahí introducimos el billete. Ah, se los tendríamos que enseñar. Miren, aquí ya salió el ticket. Es hermosa esta ciencia. A ver. ¿Qué nos cobraron? Total 91. Aquí dice crema y abella. Amigos, creo que sí es muy fácil para cuando quieres comprar solo un producto para no perder tanto tiempo en las filas, ¿no? Mira. Oye, acá hay un agarre de mis palitos. No se ha asambleado, Jordi. Sí, Jordi. Déjame seguridad. Papá, ayúdale. Si no, ¿cuándo van a acabar? Vale, Jordi, por cero. Papá, puedes golpearlos con el balón si gustas. Dale, dale, dale. Dale, ahí va. Uno, uno, viene, uno, viene. Otro, 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 otro. A ver, ¿qué quieres? ¿Una pelota o un muñeco? Un muñeco. ¿Un muñeco? A ver, déjame un orillo. A ver, muñequitos. A ver. ¿Cuál quieres? ¿Ese? Mira, bro. ¿Sí les gustó? Sí. No, no. ¡Hora de feliz Navidad! No, 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 no. No, 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 no. Oigan, si son un montón, eh. ¿Muñeca o balón? No, muñeca, como balón, apa. ¿Quién quiere muñecas? ¿Quién? Dormense. Pero aquí pueden. No se vayan, no se vayan. A ver, en 8000 dominadas le damos el balón. Sí. El niño, a ver mi amor. ¿Cómo se dice? Deja de las cosas la cruz. ¿Estás contentos? ¿Qué es Navidad? ¿Dónde tienes? Ah, todavía alarma. Sí, todavía. De 12 a 15 todavía. Podemos encontrar después de... Soy el favorísimo. Oye, pero tus hijas, ¿no tienes hijas o hijos? Sí, tengo una hija. ¿Y dónde están? Sí, tengo una hija. También en Estados Unidos. Ah, ¿aquí no tienes? Aquí no. Yo estoy solita, pero pronto. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Cómperme un chocolatito, unos bombones, mira. Jefe, mira. Un chocolatito. Él fue... Pa, ¿te acuerdas de él? Del chavo, del auto a la vez. A ver, ¿qué le vamos a dar a Pa? Le vamos a dar su aguinaldo. ¡Va, bro! Tres varitos irá, papi. Gracias, paño. Te lo agradezco. Pa, no tenis. Es pa, no tenis. No, bro. No malgazo ni dinero, pa, tío. De hecho, gana. Gracias. Gracias a ustedes. A ver si encontramos aquí a niños. Fuerza, debe de haber. A ver, niños, niños, para darles un regalo. Ahí hay uno en la carrera. Ahí está ya. A ver. Aquí hay un chingo, mira. Háblales. Chiflales. Chavo, les vamos a dar un juguete. Yo sí. Pelota. ¿Quiere pelota? ¿Quiere balón? ¿Quién más quiere balón? Yo quiero balón. Balón. Esa lo digo. Balón, balón. Dile que venga, dile que venga. ¿Quiere un muñeco o balón? Ah, mira la línea del señor, hijo. Esa, ¿verdad? Un balón. Anda, la mamita. ¿Qué quieres? ¿Ya? Dale ahí, ahí, a la abuela. A ver, ¿cuántos tienes? Yo tengo tres. Ya dos están aquí, yo no ando jugando hasta allá abajo. Ah, entonces vamos a mano. Claro. ¿Tú quieres unas doraditas? ¿Ustedes también? ¿Ustedes también te da de... Ay, está de no mamá. A ver, prueba. ¿Tú quieres ver nuestros videos? Claro. Pues tú tienes que comer, está de no mamá. A ver, me voy a brayar. A ver, les voy a dar 100 pesos. A ver. 100 pesos. A ti, a la abuela. A ver, a ella. No, a las mamas ya le dieron juguete. Al otro grande. Sale. ¿Ya, papi? Cuidado, mirad, espérate que es el atropello. Está maravro. ¿Y hasta aquí en falta? ¿Quién falta de 100? Lo cumplió, jefe. Falta mi mamá. Lo cumplió. Gracias. ¿Cuánto pasa? Yo sé de más, pero... Gracias. Lo cumplió. Lo cumplió. Dijo que iba a pasar. ¿Y en los demás? No, pero ya dice que dijo que lo cumpliste. Que dijiste que ibas a bray. No, 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 no. Voy a pasar antes de 24. Sí. Para que tenga toda la mamá de esto. A ver, ya está. Gracias. Gracias, mi carnalito. Bendiciones. Feliz Navidad. Igual, igual. Igual. Que juegue bien. Bendiciones. Sí, ya. O sea, si vieron. Bueno, creo que nadie vio. El chavo. Habíamos pasado nosotros hace como una semana. Y mi papá le dijo que íbamos a venir antes del 24 para darles una sorpresa. Para darles un regalo. A los niños. Y ya ahorita el chavo en la cámara dijo. No, sí, es cierto. Sí, sí, sí lo cumplió. Sí vino antes del 24. Ese es un verdadero hombre. Ay, qué bonito. Pero, ¿cómo no lo encontramos? Yo no sabía que iba a estar o que no iba a estar. No, y tampoco no nos acordábamos que era él. Y si escuchaste también a la señora que dijo que mi papá iba a decir que sus, que era lo que estaban vendiendo para. Estas doraditas. Sus doradas de NASA creo que son. Le regala estas doraditas, pero diga, ¿estás de no mamá? ¿Se la regaló? Sí. Se la regaló, pero le dije nada. Les dimos el balón. Y corrían con su balón. Esa es la alegría de niño. Bueno, yo creo que de niño y de grande. ¿A ti te regalaron ahorita un balón? Yo creo también al que tengas dinero lo recibe con gusto porque es algo que no dejas de ser niño, ¿no? Hay personas grandes que en su niñez fue tan precaria también que pues no tenían tampoco ni una muñequita ni tampoco una pelotita, nada. Y ahorita yo quiero un juguetito. Y ahorita aunque sean abuelitas, de verdad que les hace feliz. A mí nunca me... Una muñequita. Bueno, los regalos que nos dieron pues sí eran unos muñequitos, me acuerdo, de plástico, o sea, chiquitos, muy económicos. No, a mí me hubieran regalado muñecos esos. No, pero te digo, es la emoción. De no nada más los juguetes, sino también a la gente que le diste dinero. O sea, recibir algo está padre. Y sus bendiciones son la mejor, bueno, la mejor recompensa que obtenemos. Y también recordemos que todos llevamos un niño dentro. ¡Oh! ¡Oh! Joan, tú no te vas a quedar con ese juguete, ¿eh? Ni creas que no te veo por tus malas intenciones. Yo, la verdad, tengo que decirle algo. Yo tuve un trauma. Yo quería muchos dulces, pero pues la verdad, pues mi papá nunca nos compraba. Joan, eres un mentiroso. Pero como que a veces si uno, todavía de grande, a uno le dan ganas de comprar juguetes o así. Pues los niños, qué bueno que nosotros podemos darles, pues un pequeño regalo. Cambiarle su estado de ánimo. A lo mejor no es mucho, pero pues con un juguetito, como dice mi papá. A veces con que te regalen algo, la pura acción, tú te sientes bien. O sea, porque dices, pues qué bueno, como que la persona esa que me lo está dando. Porque, pues como que se ve la intención, ¿no? Ya, ya, ya se acabó. ¿Quieres llorar, güey, o qué? ¿Cómo estás? ¿Quieres un balón o quieres un juguete? O sea, un muñeco. Te damos los dos, ¿va? Agárralo, los dos, los dos. Agárralo, los dos. ¿Nada más quieres el balón? Ah, mira, aquí está. Los dos, bebé, ven. Para que juegues con los dos. ¿Los dos, los dos? ¿No quieres este? Bueno, está bien, bebé. Feliz Navidad, ¿eh? A tu lado, hermano. Nada más a uno. Igualmente, gracias. Niña. Mira, Karen, fíjale para ti. ¡Al otra, niña! ¿Es niño? Dale. ¿Niñas? Son tres. Otro niña. Pero trae un juguete allá atrás para el bebé. Espérame. ¡Échame dos muñecas! Aquí está, aquí está. A ver. Aquí está Karen, otra. A ver, aquí está para la otra niña. Son tres. Ya está, ¿eh? Mira, aquí hay otro niño. Ahí viene otro niño. A ver. A ver, el morrillo. Ahí viene con el señor. A ver, hijo. Sale. ¡Árale! ¿Tiene uno para mi bebé? Aquí hay una muñeca. ¿Tiene una muñeca? A ver. Una muñeca. No tiene balones. No, no los dio. No, sí, ya está. ¡Árale, cámara! Ahorita estamos repartiendo juguetes. Aquí no sabemos dónde es exactamente la ubicación, pero ya están aquí los niños. Jordi, graba ahí. Es que no se ven muchos niños, pero bueno. ¿A ver, no les hemos dado? Más Barbies. Aquí hay cuatro niñas. Amigos, la verdad se siente muy bonito estarles repartiendo a todos los niños juguetes porque cambiarles el día, el día, amigos. Con un juguete puedes cambiarle el día a una persona. Y pues ahorita vemos a muchos niños emocionados y pues la verdad eso es más bonito que cualquier otra cosa. Sí, amigos. La verdad es muy... Y más en estas fechas que todos quieren un juguete o algo, pues está bien que van a tener un juguete con el que jugar en Navidad. Hace rato no encontrábamos a muchos niños y estábamos preocupados porque decíamos, no hay niños. Y justamente nos vinimos a meter como a una calle que de la nada empezaron a salir muchos niños. Y pues ya empezamos a regalarles. Ahorita les vamos a seguir regalando. Mira, al bebé, Karen. Al bebé, regálale este. Va. Aquí está otro niño, Karen. Dame, dame. Karen. Mira, aquí hay otro niño. Karen, acá está otro niño. A ver, baby. No hay Barbies, no hay Barbies. ¿A un muñeco? ¡Ey! ¡Un muñeco! ¡Chúbale el vidrio! ¡Un muñeco! ¿O quieres un balón? A ver. Ah, me hiciste círame para ver. Chúbale el vidrio, tú llama. Dale cachetón. ¿Cambia por un balón? ¡Ah, cámbiaselo! Bueno, dale, dale muñeco. Vamos a darle muñeco también al niño. Dijo, cámbiéndelo. ¿Vale? Lleva tus videos como están tomando acá. Pero no tengo su... ¿Qué quieres? ¿Qué es? Lo que sea. A ver la foto del niño. No mientas, güey, que tú vas a la confierta. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Un nuevo panillo. Vengo, ven, rápido. A ver, dale, niña. ¿Quieres un muñeco? Ahí te vas. Tengo una niña, pero me voy a hacer un colado. ¡Allá nomás! Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Es que si no... Ay, no, 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 no. Aquí hay uno. A ver. A ver. Tembro. Sí, porque hay niños que no se acercan. ¡Ay, cole! ¡Rayadote! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, ¿de qué? ¡Bendiciones! A ver. ¿Más Barbie tengo? ¡Ay, de qué? ¡Bendiciones! ¡Feliz Navidad! A ver. ¡Otro Barbie! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Aquí tengo, aquí tengo. ¡Feliz Navidad! Sí, ¿de qué? A ver, Barbie, Barbie. Sí. ¡Ven, van abajo! ¡Feliz Navidad! ¡A ver, niña! ¡Cállala! ¡Gracias! ¡A ver, hermano! ¿Tienes con un muerto? ¡Sí! ¡A ver, ahí vienen! ¡Viva! ¡A ver! ¿Quién falta? ¡A ver! ¡Yo! ¡Ahí checa a tu mamá! ¡A ver! ¿Quién más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que les vaya a ver! ¡Ven, mi amor! ¡Aquí te voy a dar! ¡Dile gracias! ¡Viva, güey! ¡Dile! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí nos vemos, sí! ¡Aquí hay un niño, aquí hay un niño, señor! ¡Aquí hay un niño! ¡Horale, ya está! ¡Gracias! ¡Llámonos! ¡Échame dos muñecas! ¡Aquí están dos! ¡Espera, me deja que traigas uno de bebé! ¿O le damos un muñeco? Es niño también, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Den un muñeco para el niño! ¡Aquí está! ¡Aquí hay otro niño! ¡Den, bebé! ¡Feliz Navidad, eh! A ver, enséñanos, hija, ¿qué te di? ¡Muéstrala! ¡Álzala aquí! ¿Te gustó? ¡A ver, a ver! ¡Dale un muñeco! ¡A la niña también daría una pelota! ¡A ver, ten, hija! ¿Tienes sol? ¡Feliz Navidad, eh! ¡Muéstrala! ¡Muéstrala! Mire, tenga para usted y tenga para el señor. ¡Órale, jefe! ¡Gracias! ¡A la lina! A ver, se le va a regalar un regalito. ¿Qué le van a dar, Karen? ¡Me voy a dar un balón y un muñeco! ¿Vale? ¡Feliz Navidad, bebé! ¡Gracias! ¿Sí nos conoces o no? ¡No, no! ¡La familia Díaz! ¡Ah, sí! ¡Millonaria! ¡Gracias! ¡A la niña, dale una lina! ¡Le vamos a regalar a la niña una muñeca! ¿Quieres una para ti? ¡Sí! A ver, aquí a la otra niñera. ¡Un niño y una niña! ¿A la niña tienes todavía? ¡Ya, sí! ¡Feliz Navidad, bebé! ¡Feliz Navidad, bebé! ¡Tres! ¡No, ya! ¡Dale un balón, un balón! ¡Vamos, bro! A ver, ¿tienes ahí juguete para bebé? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por eso! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parema, bebé! ¡Un balón para el niño, bebé! ¡Es que ella está embarazada! ¡No! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! ¡No te voy a hacer esta noche! ¡No te voy a robar! ¡No te voy a robar! ¡Estás mejor unos condones ahorita para que se cuide! ¡A ver, formense por acá! ¿Quieres balón o muñeca? ¿Tienes balón o muñeca? ¡Yo balón o muñeca! ¿Pero sí sabes dominar? ¡Carnal! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver si siento! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Pues es para que aprendan! ¡Uno! ¡Un, dos! ¡Ah! ¡Quítaselo! ¡No sabe! ¿Qué tiene balón o muñeco? ¡Este ya le dimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Esta ya tiene veinte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pues ya para cuando crezca, Karen! ¡Ja, ja, ja! ¡Como la ropa, ve! ¡Sí! ¡Así como la ropa! ¿Qué pasó? ¿Ya se acabaron? ¡Ya! ¿Y el de los camotes, qué? ¿Qué pasó, jefe? ¿Le vamos a darte Navidad o qué? ¡Vamos a darle su Navidad! ¿Se lo cambiamos por el puesto? ¡Sale, jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estamos! ¡Ya lo bendiga! ¡Va viejón! ¡Vámonos! ¡Provechito, Bray! ¡Qué bien! ¡Después de todo el día! ¡Vinimos desde el Estado de México hasta la ciudad a entregar juguetes! ¡Llevamos! ¿Son qué? ¿Las siete de la noche? ¡Son las nueve de la noche! ¡Las nueve! ¡Ya teníamos hambre! ¡Miren todos! ¡Todo el día! ¡No lo habíamos desayunado! ¡Unos camalitos! ¡Yo ya me andaba desmayando! ¡Yo también! ¿Tú qué te comiste, Jor? ¡Una bebé! ¡Un burrito y un taco! ¡Una casadilla! ¿Qué pasó, Joan? ¿Ahí qué había? ¡Es una casadilla! ¡Angelín! ¿Qué comiste? ¡Un taco serranchera! ¡Bren! Tienes que ver qué es lo que me estoy comiendo yo porque es un taco de serranchera que viene súper preparado con pico de gallo, brinjoles, papas, papales y está buenísimo Yo no había tomado ni agua ¡Vete! ¡Ya me estaba desidornando! ¡Bien! ¡Para que aplaudan las tablinas! ¡Salud, papi! ¡Nada más esta yo a las 20 y a dormir! ¡Salud! ¡A hacer felices a muchos niños! ¡Justo! ¡Salud por hacer felices a muchos niños! ¿Sabes qué me hicieron recordar? ¡Esto me recuerda cuando yo estaba chavito! ¡A todos! ¡Como pidiendo calaveritas, no bro! ¡Sí! Yo creo que a todos, ¿no? ¡Sí! Todos nos acordamos Está muy linda la experiencia, la reacción, ver a la gente ¡Me encantó! Amigos, uno a veces no se da cuenta, pero con una acción muy pequeña puedes hacer feliz a muchas personas Miren, a Joan, por ejemplo, lo hago feliz con esta canción ¡Y esto es Miss Universo 2023! ¡Y ahora Bray modela así! ¡Tengo mucha! ¡Ay! ¡Tengo mucha! ¡Ay! ¡Tengo mucha! ¡Ay! 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 ¡Y también a los señores un poquito, pero les dimos también ahí! ¿Es esa fue una gran sorpresa? ¡Y poquito por ahí está! Y bueno, pues seguiremos haciendo… Otras eh… ¡Dinámicas! Sud protected cosas Seguiremos haciendo otros retos, o lo que ustedes quieran que hagamos Así que comenten, y díganos, qué es lo que quieren verlos hacer ¡Hasta la próxima! tu sabes bien que soy tu Diablo donde nadie me iguala quieres tenerme toda la semana Puesto en tu cama y sin pijama Hacen muy bien todo lo que tú me quieres hacer Te camino al hotel, te lo voy a meter En 50 sombras de Grey Se nos va a quedar con todo con lo que yo te quiero hacer Baby